¡Nuevo destino! Esta vez visitamos... Las Berlanas, Ávila. Un pueblo de tradiciones donde las haya. Aquí no tienen una iglesia, no, sino tres. Y tampoco se conforman con un barrio. Tienen cuatro. Pero su mayor tradición es la de la agricultura y la ganadería. ¡Frena que nos pillas! Aunque en este pueblo son muy de mirar al futuro. Por eso tienen colegio y guardería. ¡Buenos propósitos! ¿Cómo se nota quiénes mandan? ¿Y quiénes obedecen? Aquí las mujeres son las que manejan el cotarro. Y las que defienden lo suyo también. Que no me creen. En Las Berlanas, ¿saben qué? Ellas llegan más lejos que nadie. Hacen lo que nadie puede hacer. Por eso, cuando solo queda una última opción, hay que acudir a ellas. Pero solo obedecen a la alcaldesa. Se llama Hermegilda y ellas son los ángeles de Las Berlanas. Y la jefa está, ¿dónde están las jefas? En el ayuntamiento. No es de muy buen acceso. En lo urbano es un de tío. ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Encontramos a la alcaldesa? Claro, en el ayuntamiento. Claro, aquí estamos. Haciendo un poco las labores, ¿no? Y las funciones de alcaldesa. Paso por las mañanas a ver qué es lo que hay que hacer, si tengo que firmar algo, si tengo que ver cosas como ahora que estamos viendo lo del consorcio y nada más. ¿Y muy bien acompañada? Sí, estoy con Elio, que es el secretario, y estoy con Sonia, que es el agente de desarrollo rural. Y con Pepe, que es el concejal de cultura y que es mi marido. ¡Anda! O sea, que todo queda en casa. Todo. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. ¿Y cuánto tiempo llevas como alcaldesa? Esta es la segunda legislatura. Me salí de aquí de pequeña, me fui a estudiar interna, luego hice la carrera de magisterio, estuve de maestra en Sevilla, en Córdoba, y por último en Móstoles estuve 30 años. ¡Madre mía! Y allí estuvimos los dos de maestros. Cuando se jubiló Pepe, nos vinimos a pedir traslado, nos vinimos al pueblo y aquí estamos. Dije, bueno, como ahora tengo tiempo, pues me voy a dedicar a la política, entre comillas. Sí, seguro. Aunque es un pueblo pequeño, siempre hay cosas que hacer. Las subvenciones, peticiones de los vecinos, o sea, mucho papelero. Y se pidió gente que a ver quién daba un paso adelante, yo di el paso adelante. Espero que cuando termine esta legislatura haya gente que dé un paso adelante y haga algo por Berlanas. Y aquí estamos trabajando, haciendo lo que podemos. Bueno, y entonces ahora pregunto a los jóvenes, ¿qué tal con la alcaldesa? Pues muy bien, se trabaja muy bien, porque como viene a diario además, pues muy fluido todo y la verdad que muy bien. Pues muy bien. ¿Y esto de que las mujeres manden? Asumir lo que nos toca, ahí no podemos decir otra cosa. Estamos encantados, yo creo. Manda aquí, en casa. Pobre hombre. Yo que llevo varios pueblos, la verdad que no podemos negar que el paso de las mujeres en la vida política cada día se ve más. Y aquí la verdad que estamos muy contentos, el trabajo, la vida diaria, pues se lleva muy bien. Y la verdad que no puedo más que decir cosas positivas de la alcaldesa y de toda su capacidad para trabajar en el día a día y cómo podemos funcionar con ella. Luego te pago una calle. Y nada, la verdad que en estos pueblos es que es lo que hace falta, la participación, mujeres y hombres, y asentamiento de empresas, trabajo, que es un poco nuestro trabajo también desde el ayuntamiento, y nada, que tengan vida. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Bueno, yo me marcho, que tengo cosas que hacer en casa, y como ella está aquí, pues a ver. Ala sí, que han quedado cosas por hacer. Espérate que yo me voy, que me ha llamado Sara que no funcionará la calefacción en la guardería. Bueno. Así que. Pues nada, luego ya se ha ido. Luego nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo estoy contentísima aquí en Las Berlanas. Antes vivía en Ávila, pero decidimos venirnos aquí, entonces yo trabajaba. Iba y venía todos los días. Ahora ya no trabajo, y la verdad es que la calidad de vida aquí es estupenda. No lo cambio por nada. Es lo que tiene la vida. Estamos muy contentos de tener una mujer alcaldesa, es una persona muy competente y que le dedica muchísimo tiempo. Luego entonces, es lo que hace falta en un pueblo, gente que se mueva y que haga actividades, que proponga cosas nuevas. Estamos contentos. Estoy contenta, estoy muy contenta. La gente se ha tomado bien que una mujer esté en el ayuntamiento, porque ya nos tienen que ir abriendo puertas. Ojalá hubiera una presidenta del gobierno. Yo estoy indignado. Yo animaría a la gente a que viniera a vivir a un pueblo como Las Berlanas. Lo primero, porque estamos muy bien comunicados a diez minutos de Ávila. Tenemos centro médico, tenemos una entidad bancaria, tenemos el ayuntamiento que funciona todos los días. Un bar, el colegio tiene muchísimos niños, que es una gran suerte, porque los pueblos de alrededor han tenido que cerrar en muchos, porque no hay niños. Entonces, son unos privilegios que en otros pueblos no se tienen. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacéis aquí tan sentaditos? Esperando a la consulta, sí. Bueno. Esperando a ver si... ¿Os ponen buenos? No, a ver si nos suben algo más la pensión, que la pensión no está muy corta también. Yo lo suelto, sí, cola, cola. Pero el médico nos la va a subir, yo creo que... Mira quién está hoy aquí, la televisión, así que aprovechar. Aquí estoy. Aquí. Qué bien están aquí al solecito, ¿eh? Aquí hace bueno, tomando agua caliente. ¿Hace bueno aquí habitualmente o qué? ¿O hay que aprovechar? Pues ahora, estos años sí que hace bueno, casi siempre. Ahora los inviernos son más cortos porque no hace tanto frío como hacía antiguamente. Claro, y entonces cuando puedan se ponen aquí al sol y estupendamente. Para coger alguna vitamina más. Y ya de paso esperan al médico y también a controlar a ver quién sale y quién entra, a ver quién está malo. Sí, 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 eso nos enteramos de todos nosotros. Buenos días a todos. Bienvenidos a los desayunos de Radio Patio. Que hay gente joven, pero es que no se quiere quedar ninguno, si puede ser, en el puesto que ha tenido su padre aquí antiguamente. No se quiere quedar ninguno, porque ven que ni hay sábados, ni hay domingos libres, ni hay nada de todo eso y luego no hay perra para gastar como otros lo ganan en la semana y los sábados y los domingos lo funden. ¿Lo disfrutan? Sí, lo difunden, lo gastan todos. Me encanta vuestro programa. ¿Y qué tal, qué tal se vive aquí, en el pueblo, en Las Berlanas? Pues bien. Bueno, vivimos bien. Muy tranquilito. ¿Se han quedado aquí en el pueblo porque les gusta la calidad de vida de aquí? Sí, nos gusta la calidad de vida. Además, ¿no os habéis planteado iros a que no? No. No, nosotros no. No, 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 no. Bueno, sí. ¿Qué tal están con la alcaldesa? ¿Una mujer al frente del ayuntamiento? A ver lo que decís. No, pues bien. Oye, hay de todo, ¿eh? ¿Qué sabéis? Hay de todo. ¿Y esto de que sea una mujer la que mande? No, eso es igual. Ah, bueno, eso es igual. La verdad, igual. Son muy liberales. Eso no. Eso es lo mismo. No soy machista, o sea que no. No. ¿En vuestra casa quién manda? Sobre eso no. ¿Quién va a mandar? La mujer. Vaya tela. O sea que ya están acostumbrados, ¿no? Que sea la mujer la que mande. Sí, 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 sí. Llevamos ya 50 años casados o más. Mira, ya no estamos acostumbrados. Pero bueno, lo que sí que hemos visto es que con esta alcaldesa el pueblo ha ido para arriba. Ha ido haciendo cosas, las piscinas, en fin. Ha ido mejorando. Hemos ido terminando. Eso está muy bien, ¿eh? Las piscinas. A ver, todo no ha sido de este ayuntamiento. Hemos ido terminando cosas que ya estaban empezadas. Claro. Y bueno, y haciendo cosas nuevas tendremos que ir haciendo. Y los que vengan posteriormente igual. Porque quien no lo haga, no trabaje por el pueblo, el pueblo se muere. Claro. Entonces, pues poco a poco. Pero con ayuda también de las corporaciones anteriores, que fueron las que empezaron y nosotros hemos ido terminando. O sea que lo importante es eso, ¿no? Que quien esté al frente del ayuntamiento esté implicado. Y quizás si es del pueblo casi mejor. Mejor, sí. Sí, eso de toda la vida. Puedes mirar algo más por el pueblo que uno que no sea aquí, claro. Claro. Creo que es muy obvio. Bueno, me voy. Que tengo que ir a la guardería, que han llamado que no funcionaba la calefacción. Vale. Aquí os dejo tomando el sol. Bueno, bien. No estéis mucho, que os acatarráis. Vale, que bueno. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Pues creemos que este pueblo se llama Las Berlanas, porque venía un señor de Ávila. Y vio que esto era una pradera y estaba llena de ovejas. Y le dijeron, ¿y dónde va usted? Y dice, a Berlanas finas. Y creemos que por eso se puso el pueblo Las Berlanas. Las Berlanas, pero con B. Pero con B. Nuestra cultura es la que es. Y yo me llamo Jesús Gil. ¡Buenos días, Sara! Buenos días. ¿Qué hacen los niños estos tan guapísimos? Le dijeron, hola, Esmelina, hola. ¡Oh, estás enfadada! Y es que me da vergüenza. Oye, me habían dicho que no te funcionaba la calefacción. No, pero vino ayer Iñaki y ya, todo perfecto. Funciona perfectamente. Lo demás, ¿todo bien? Todo bien. Mira, con quien vengo. Hola. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Buenos días. Buenos días. Que estamos aquí en la guardería del pueblo, ¿no? Bueno, ha venido la televisión a ver estos niños tan guapos. ¡Di hola! Marcos. Que son nuestro futuro. Marcos, dilos y hola. Marcos, di hola. Di hola. Di hola, que soy Marcos. Hola, Marcos. Darío. Di hola. Yo estoy flipando ahora mismo. ¿Y qué tal en la guardería? ¿Llevas mucho tiempo trabajando? Pues llevo ya 11 años. O sea, que has visto pasar por aquí a todos los niños del pueblo que han ido creciendo y luego se han ido al cole. A todos, a todos. Vienen niños de pueblos de alrededor, que es importantísimo porque nos ayudan a mantener la guardería. ¿Y qué tal son las expectativas para los próximos años? ¿Va a haber más niños? ¿Están naciendo? Ahora mismo sí. Esta noche, por ejemplo, ha nacido una. ¡Ah, qué bueno! Y tenemos, se ha fincado en el pueblo bastantes matrimonios jóvenes. Oye, ¿y el edificio donde estamos es donde siempre ha estado la guardería? Sí. Esto es un edificio que en un principio fue una residencia, era de propiedad municipal. Y entonces la hemos acondicionado la parte de abajo para guardería y la parte de arriba para biblioteca. Luego, si os habéis fijado en el nombre de Sonajeros, Sonajeros no es por Sonajero de Sonaja. ¿De los niños? De los niños, no. Sonajeros es porque el pueblo de Berlanas siempre ha ido a vender ajos a Ávila. Entonces, el nombre es Sonajeros. ¡Ah, qué bueno! O sea, que tiene ahí un doble sentido ahora. Sara, vemos que la alcaldesa apuesta mucho por la guardería, por el cole, o sea, por el futuro del municipio. Sí. Estaréis encantados, ¿no?, con la alcaldesa que tenéis. Pues sí, sí, sí. Yo personalmente, vamos, no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Esto de que haya una mujer al frente del ayuntamiento, estupendo, ¿no? Hombre, para mí, como mujer que soy, pues me parece perfecto. Siempre en todos los ayuntamientos aquí hemos tenido hombres y mujeres, que aunque no haya sido al frente una mujer, siempre ha habido colaboración de mujeres y se nota. Intentamos hacer por el pueblo lo que se pueda. Claro. Y estaremos aquí, he empezado una segunda legislatura, pues esta segunda legislatura aquí estoy intentando hacer más. Más. ¡Presidenta, presidenta! Vemos, Sara, que por lo menos los problemas los soluciona. Venía por un tema de la calefacción y ya estaba arreglado. Todo perfecto, la verdad es que da gusto porque ya más y rápido ya vienen a solucionarlo. A solucionarlo. Bueno, Sara, te dejo. Que he quedado con Gema, la concejal, para ver lo de la pista de pádel. Muy bien. Y... ¡Chicos! ¡Hala, decir adiós! Que os vaya bien. Decir adiós, Armelina. Tírala un besito, Marcos. 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 Todos los juguetes. Tírala un besito que se va. Dile adiós. No, no, no. Hasta el próximo día. Ya nos irás contando. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Cerró un paso que hay ahí para ir al cementerio. Y yo, claro, tengo que ir andando porque no tengo en otra cosa aquí. Y entonces no estuve, pero luego ya me he enseñado y ya pues lo llevo todo lo bien que puedo ir. Y ya le digo, yo lo único que puedo decir es que estoy muy contenta en este pueblo y que para mí todo el mundo ha sido muy bueno. Buenos días, chicas. Hola. ¿Qué hacéis de chachara? Sí. ¿Cómo hace tan bueno? Hace divino. Mirad quién ha venido a ver el pueblo. Vais a salir en la tele. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos encontrándonos con vecinos hoy en la calle, como dice la alcaldesa. ¿Cómo se nota que hace bueno? Hace divino hoy. Hace divino hoy. Sí. Y se vive bien aquí, ¿eh? Sí. Fenomenal. Con tranquilidad, con calidad de vida. Muy bien. Fenomenal. Y vemos que aquí, ¿qué pasa? Que todas las mujeres son las que mandan desde el ayuntamiento, farmacia, en todas partes. Aquí las mujeres todo. Aquí las mujeres al poder. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. ¿Qué tal con la alcaldesa? Muy bien. Muy bien. Y que digáis que... No, no, hombre, no. Y que digáis que... No hago eso por detrás. Muy bien, muy bien. Eso por detrás. No, no, no. Muy bien, sí. No bien, no. Muy bien. Tengo que dejar... A otro. A otros, sí. Bueno. A otros que vengan, que entren los jóvenes, esas cosas. Bueno, si vosotras estáis contentas, igual hacéis algo por convencerla, ¿no? Yo creo que sí. Sí, cuando llegue el momento, cuando veamos que no hay gente, pues se tendrá que volver a presentar. No, pero a lo mejor os convenzo yo a vosotras. Uy, uy, no lo haríamos también. Y os presento a vosotras, claro. No, no, esto que vaya rodando. No, no, no nos vemos, no nos vemos. Yo no me veo en el ayuntamiento, ¿no? Sí, seguro. Sobre todo hace falta, ¿no?, que la gente del pueblo que se implique para sacar esto para adelante. Sí, es verdad. ¿No? Sí. Es que es lo que tiene que pasar en los pueblos, o sea, que el pueblo no se pierda, que no se vaya la gente a vivir fuera, que esto se mantenga. Claro. Y para eso hace falta alcaldesas como Hermelina. Como la Hermelina, claro. Exactamente. Hermelina, hija, vas a tenerte que volver a presentar. Que no, Esmeralda, que eres más joven que yo y te toca a ti. A mí no. Te lo dije una vez y te lo repito. Mis hijos, que se presenten mis hijos. Esto es una brucha de eso, de mis hijos. ¿Verdad? ¿Vosotras sois de aquí de toda la vida? No, yo no. Ah, no. ¿Qué va? No, yo tampoco. ¿Cómo? Me fui y he vuelto. ¿Cómo que tú no, Esmeralda? Bueno, que no he vivido aquí toda la vida. Ah, eso no. Yo vivía en Torrejón y he vuelto hace seis años a vivir aquí. Ah, ah, vale. No cambio yo el pueblo por nada del mundo. A mí me encanta vivir en el pueblo. Es verdad. Mi marido trabajaba aquí y nos hicimos una casa aquí. Porque no eres de aquí, dices. No, no, no. Ni mi marido tampoco. Qué bueno, oye. No, no. Llegamos aquí de casualidad, por el trabajo. ¿Y estáis contentos? Sí, sí, sí. Estamos bien aquí. ¿Y la farmacéutica? ¿Cómo cayó en este pueblo? Yo llevo 27 años en este pueblo ya. Madre mía. Pero si eres muy joven. Es que vine de niña. Ah, claro. Vine de niña y mi padre era farmacéutico. Luego ellos ya se jubilaron y yo cerrí en la farmacia. ¿Heredaste la farmacia y el pueblo? Todo. Y en empaque. ¿Y de aquí que no te muevan? No, de aquí que no me muevan. Que se vive muy bien, ¿no? Se vive muy bien. No me voy, me quedo, me voy a quedar. Bueno, chicas, os dejo. Que me está esperando Gemma ahí en la pista de padel. Muy bien. Venga, muy bien, Hermelena. Seguir de chachara. Adiós, guapas. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Os voy a contar un chiste que es un poquito verde. Mira, una vez había una viuda que se había quedado viuda joven y vestía de gala. Porque es que antes se vestía de luto, ¿verdad? Y vestía de gala. Y la decían las vecinas por allí, lo criticaban. Dicen, cuidado, la fulana que viste de gala. Y hace muy poco tiempo se ha morido el marido. Y dice ella, llegó a oído de ella, dice, mira, el luto se lleva donde se siente. Y se levantó los manteos y tenía las bragas negras. ¿Qué hacéis? Hola. Pues mira, estamos revisando la red y nos hemos encontrado el cepillo partido por la mitad. Es un desastre, de verdad. Que habrá que cambiar. Iñaki tendrá que cambiar el palo. Mira quién viene conmigo. ¡Buenos días! Bueno, hola. ¿Qué tal? Esto no lo esperabais. Pues no. Estamos aquí revisando la red y el cepillo. ¿Qué tal? En la pista de pádel. Sí. Y aquí revisándolo. Este es Iñaki. ¡Hola! El alma mater del que nos echa una mano en todo. Lo mismo le da electricidad a todo. Eso puede. Cuando Iñaki está de baja o tiene vacaciones. Le llamamos a cualquier hora. Es verdad que siempre está ahí. Le llamamos. Tú y ese Iñaki. Voy a trabajar. Me piro, tío. Encantado. Y hasta luego. Es que estamos mirando, mira, lo del suelo, pero que yo creo que está bien. Yo creo que ya está bien la esta. Había altos y bajos, pero yo creo que ya está bien. No, está bastante bien. ¿Lleváis mucho con la pista de pádel? La inauguramos el verano pasado, pero ha tenido bastante aceptación y luego los chavales hicieron un torneo de pádel en agosto y bueno, tuvo un éxito de miedo. Todo eso a las 10 de la noche estoy lleno. Muy bien. Me emociono. Ahora hay poco uso. Los fines de semana sí que vienen a jugar y tal, pero no es tanto como en el verano. Y venimos a ver la tierra, a ver cómo estaba. Claro. Pero está bastante bien. Sí. Sí, sí, sí. Hay que darles motivación para que les guste el pueblo, los que se han ido a otros lugares por necesidades en vacaciones quieran venir, porque sus hijos quieran venir y los que están aquí, por supuesto, que tengan todos los servicios que podamos hacernos con ellos. Y cómo funciona esto de la pista de pádel, ¿lo alquiláis o...? A ver, la pista de pádel tenemos una llave en el bar y entonces los que quieren jugar se apuntan allí, pagan algo simbólico, un euro y juegan hora y media. Claro. Pero puede venir gente de fuera, o sea, que se puede alquilar por gente que venga de Ávila y quiera jugar, va al bar, coge la llave, paga y tiene su hora. Claro, lo que pasa es que tenemos preferencias, lógicamente, los del pueblo. Hombre, faltaría más. A ver, es que es algo simbólico lo que hemos puesto, entonces tiene que ser un servicio para los de Berlanas. Y punto y se ha acabado. Bueno, en Berlanas también tenemos una fábrica de caramelos, que es donde trabajo yo, Golidul. Ah, sí, ¿eh? Está buenísimo, son de Gominolas, hacen cosas de chocolate, está buenísimo. ¡Rico, rico! Claro, y habrá gente que trabaje allí también, de aquí. Pues sí, seremos unos, a ver, en la empresa seremos unos veintitantos, pero no todos de Berlanas, los jefes son de Ávila, pero hay mucha gente de Berlanas también trabajando, gente jovencilla. Eso es lo que hace falta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se está bien. Que haya opciones para que la gente se pueda quedar también en los pueblos. Sí, es lo que pretendemos. Yo casi de mi panda somos todos jóvenes y nos hemos quedado en Berlanas. A ver, nos desplazamos a Ávila también a trabajar, pero vivimos en Ávila y los niños van aquí al cole. Elegís las Berlanas y la vida en el pueblo. Pues muy bien. Mira a las señoras que van de paseo. Buenos días, señoras. Y aquí otra vez. Ah, viene con el palo de... No se preocupe, que les avisa la alcaldesa. Bueno, chicos, me quedo con Gema revisando todo esto. Ha sido un placer haber estado con vosotros esta mañana. Espero que nos volváis a visitar. Por supuesto. Y aquí nos tenéis para lo que queráis, que tenemos que dar vida a los pueblos. Que sigas peleando, como hasta ahora, por las Berlanas, que sea un ejemplo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. 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 A mí me echaron de casa antes de casarme porque era alfalera. ¡Ay, le dio zasca! Y se acabó. Y cada uno somos como somos. Eh... Es que me trago toda. Tenían que resucitar a los viejos y ver ahora el terreno que todos montan. ¿Qué es eso de que solo mande un hombre? No, los hombres, no un hombre, los hombres. Yo es que soy así, yo es que digo las cosas como las siento. No tapo nada, eh. Yo lo blanco, blanco y lo negro, negro. Bueno, a ver, es verdad, a ver, a ver, a ver. Buenas noches. A ver, yo digo siempre adiós guapa. ¿Qué voy a decir?